Raúl Alvarado está desde el 2018 como aspirante y que continúa con esa aspiración porque realmente queremos trabajar, queremos que progreso, ahora sí sea un progreso que vaya hacia adelante. El doctor Raúl Alvarado Onal, veterano militante de Morena en esta ciudad, confirmó este lunes sus aspiraciones por la candidatura a la Alcaldía de Progreso. Así lo reveló este día durante entrevista con ProgresoHoy.com, el periódico del puerto en conocido restaurante de la ciudad. Hoy seguimos, seguimos en la aspiración que tengo desde hace seis años, o sea, nunca he dejado de aspirar, nada más es esperar los tiempos, como vuelvo a repetir, de Oscar no es un destape sorpresa, no es un destape oportuno. La aspiración viene desde antaño, desde el 2016 y que seguiremos con esa aspiración y que ya los ciudadanos, progresos, comisarías puedan tomar la decisión de quién pueda ser esa persona idónea para poder representarlos, poder administrar realmente los recursos del gobierno del municipio de Progreso. En el 2018 fui el candidato cuando Morena era un grupo humilde, cuando Morena todavía no tenía trascendencia. En el 2021 continué con esa aspiración que he tenido desde el 2018, pero bueno, por esas decisiones cupulares, pues yo no tuve esa oportunidad. Sin embargo, por convicción, por Andrés Manuel López Obrador, yo continué en esa lucha en el 2021 participando con el grupo que represento, un grupo de primera línea y participé hasta el final. Y hoy continúo con lo mismo, no es un destape sorpresa, no es un destape de oportunidad, sino que Raúl Alvarado está desde el 2018 como aspirante y que continúa con esa aspiración, porque realmente queremos trabajar, queremos que el progreso, ahora sí sea un progreso que vaya hacia adelante. El entrevistado recordó que él, al igual que muchos progreseños que lo apoyan, trabajan desde hace años, hombro con hombro, bajo los ideales del fundador del movimiento, Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de México. Raúl Alvarado es una persona que primero que nada es una persona de honradez, una persona honesta, una persona que quiere servir, una persona de principios, una persona que se ha dedicado al trabajo. Es por ello que estuve 29, 30 años dentro de la seguridad social, sirviendo a la gente como realmente pide lo que es mi trabajo. Y bueno, contamos con la experiencia, con la experiencia política, la experiencia personal. Y bueno, la experiencia que hemos picado piedra desde que iniciamos dentro de este partido, que no se le ha dado la oportunidad, pero seguiremos luchando. Raúl Alvarado va a seguir su lucha, como también en su momento nuestro señor presidente lo hizo, y que llegó un momento en que se hizo justicia a la revolución. Seguiremos luchando para llegar con el apoyo de todos los ciudadanos, progreseños, comisarías, podamos llegar ahora sí a la presidencia. Primero que nada, en su momento, a la designación como candidato. Y posteriormente luchar y contender por la presidencia municipal de Progreso. El doctor Alvarado consideró que es el momento de que la cuarta transformación llegue a todos los progreseños y se atiendan las carencias de los sectores más necesitados de este puerto. Estoy trabajando en Morena desde el 2016. Cuento con una matrícula de afiliación que eso me reconoce realmente como militante de Morena. Y vengo trabajando desde ese entonces y vengo luchando y picando piedra por este proyecto que yo traigo en el corazón, con sentimiento, porque quiero esta cuarta transformación, porque quiero ese cambio, porque quiero que se pueda trabajar sobre todos los diferentes grupos de gente y no solamente por un grupo en específico. Alvarado Nal señaló que no es un improvisado y que sus aspiraciones no son nuevas. También habló de los recientes destapes de personajes que aspiran a la candidatura morenista en el 2024. Hay un respeto sobre las personas que hoy se destapan. No son enemigos, son adversarios. Son compañeros que en su momento tienen la aspiración y es válido. Válido que quien quiera participar o contender, pues tiene también la oportunidad de hacerlo. Todos tienen esa oportunidad. Así se maneja hoy por hoy la política. Yo solamente pido a los ciudadanos que sean ellos los observadores, realmente que analicen a cada personalidad. Yo respeto mucho a los compañeros que en su momento dado se estén destapando o que tengan la aspiración. Es muy respetable. Pero bueno, estoy muy contento, muy contento de estar en las oficinas de la calle 90 con 31 y 33. Con un equipo de primera línea, de 50 gentes de primera línea, que son los que realmente felicito. Estoy muy contento porque son de convicción, porque son gentes que a pesar de lo que ha pasado en todo este tiempo, continúan teniendo la confianza en mí. Y ellos me impulsaron a continuar con la decisión de seguir aspirando a este proyecto que yo tengo y que vamos a seguir luchando para conseguirlo.